Y nosotros nos ha comunicado el rectorado de que hace 4 meses que nos están enviando las cuotas correspondientes a los gastos de funcionamiento de la universidad, que ya acumulan 40 millones de pesos y que, digo, van a impactar en el cortísimo plazo sobre el presupuesto universitario, es decir, ese presupuesto de mantenimiento de funcionamiento de la universidad está incluyendo los pagos de todos los servicios públicos que estamos teniendo precisamente en esta alocada carrera de aumento de precios, las tarifas de los servicios públicos están en la vanguardia con aumentos inimaginables hasta hace poco tiempo atrás. Entonces nosotros acompañamos a preocupación del rectorado, hemos firmado un comunicado junto con lo que estamos conformando, que es una coordinadora de las 3 agrupaciones sindicales que tiene la universidad para poder actuar en conjunto y darle más fuerza a nuestro reclamo en todas estas cuestiones que hacen a la cuestión universitaria.